¿Qué es lo que yo vivo o no vivo de acá? ¿Qué es lo que yo vivo de esto? Porque me siento feliz de no vivir de consultorio y de no vivir de las meditaciones. Me siento feliz que no vivo de ningún libro, que nada de lo que entra acá yo vivo de eso. De lo contrario, yo aporto acá. Aporto porque puedo aportar, todavía más, para que esto vaya para adelante. Pero voy a hacer una conferencia sobre empresas. Y ustedes dirán, es una felicidad. Y así es una felicidad que tengo. Gracias a eso yo vivo, porque tengo un sueldo de San Pablo en Brasil. Y soy consejero de una gran empresa allá. Pero sí, lo que voy a hablar es justamente sobre la participación de un directorio. Que tenemos que participar, no ser autócratas. No ser únicamente dominantes y ser únicamente imponer al subordinado una imposición. Quiero decirles también, mi forma de pensar mística. Y ya que saqué un libro allá, también sobre empresas. También me pidieron que yo le apoye este libro con una conferencia. Tengo que apoyar mis libros, lo tengo que apoyar. Apoyo tantos otros autores, no voy a apoyar lo mío. Tengo que apoyarlo. Pero también les quiero decir que la forma mística, como yo pienso y como yo siento, es también lo pongo en la empresa. Siento que los recursos humanos de la empresa han cambiado muchísimo del tiempo que yo estoy. Y hace 20 años que estoy en esa empresa. Y sé que 20 años he formado yo mismo un recurso humano. Que como yo quería que se fueran. Recursos humanos, pero de verdad humanos. Humanos de verdad. Donde el obrero o el empleado pueda recurrir a un lugar que lo escuchen, que lo sientan. Y que sepan que su necesidad es escuchada. Es importante eso. Y yo me siento que hice algo. Una empresa que tiene muchísimos empleados. Tiene 162 mil empleados. Así que no es una empresa cualquiera. Entonces, me siento que he cumplido, dentro de mi labor de maestro, también en la forma empresarial. Porque el mundo es de las empresas. El mundo es de, veremos, de marketing. El mundo es de la exportación, de la exportación. El mundo es de todo esto. Y yo no podía estar ajeno al mundo. Si yo quería vivir, tenía que vivir de este mundo. Pero también lucho para que este mundo que yo estoy metido, que sea poco mejor. Y que tenga otra dinámica. Una dinámica más humana, más espiritual. No sé. En cada cosa que uno hace, tiene que poner su sentimiento y su corazón. Si es que tengo una relación afectiva, no solamente pongo las palabras. Pongo mis hechos. Pongo mi corazón. No puedo poner palabras. No las puedo poner. Palabras, no. Y si es que trato de que cada iniciado sea como yo sea. Yo les pido que emiten mi vida. No, mi vida no me la emiten. Pero que emiten lo que siento. Como pienso. Como camino en el orden espiritual. Y que pienso que todas las mañanas yo tengo que meditar. Cómo va a ser mi día. Cómo va a ser mis cosas. Y cómo fueron mis cosas hasta ahora. Meditando. Es como si estaría usted constantemente hablando con su propia conciencia. Hablando constantemente con su otro yo. Y yo hablo con la vela. Que es mi otro yo. Es mi otro yo. No es el yo del doctor Merengue. Que ustedes no lo deben conocer. Es un yo. Que no es perdirse. Si no es un yo. A veces lloro con él. A veces estoy triste con él. Y a veces estoy tan feliz. Porque veo que mis sueños van avanzando. Por eso yo les digo. El maestro tiene esa parte. Y esa parte. Quiero que ustedes también la tengan. Siempre todo lo que yo he aprendido. He tratado de enseñarlo y transmitirlo. Jamás me quiero quedar con algo. Si es que me está llegando el momento de irme. No me quiero ir con nada. Con nada. Ni hablar de material. Porque tampoco se puede llevar. Pero no me quiero llevar dentro de ese corazón inteligente. Que nosotros tanto predicamos. O hablamos. No quiero llevar ese corazón a otras vidas. No quiero llevar nada. Porque quiero dejar acá. Que ustedes mismos vivan. Y aprendan a vivir también mejor. Que les sirva a ustedes para mejor vida.